Entonces viene la revolución industrial y ahí se cambia. Que empieza con Holanda, empieza con la revolución del embalaje. ¿Qué es eso de la revolución del embalaje? Nunca he escuchado eso. Pues es que cuando tienes un... y más en aquella época, que los barcos eran menos seguros que ahora, era esencial empaquetar las mercancías y hacer las naves de manera que cupiese el maquillo. El puerto de Amsterdam y el de Rotenam eran famosos porque su capacidad de almacenamiento superaba con mucho, por ejemplo, la de Marsella o la de Barcelona, hectárea a hectárea. O sea, la primera genialada de los ingenieros holandeses fue robarle tierras al mar. La segunda fue el embalaje. Con una revolución en ese sentido, donde en espacios más pequeños cambian más mercancías, empezó a haber una maximización del beneficio. Margencito así que se fue ampliando con economías de escala, etcétera, etcétera. Y este les puso la cabeza. Naturalmente, los ingleseros les copiaron directamente. Tienen en cuenta que el Banco de Inglaterra es en origen el Banco de Amsterdam. Y son los grandes accionistas del Banco de Amsterdam que, ante los horrores que empieza a padecer de guerra civil Holanda, se van a Londres y decían, vamos a crear aquí la una sede un poquito menos expuesta, que nos invagan los franceses, los alemanes, los españoles y la madre que los parió, o los propios ingleses. Vámonos a Londres, que parece lo más seguro. La primera emisión de papel moneda la hace el Banco de Inglaterra, y pade interés. Me parece que lo comentamos el otro día, creo que un 3%. Y a partir de la introducción del papel moneda empieza a haber pánicos financieros. Antes no lo sabía. Y eso que había patrón oro, ¿no? Bueno, claro, pero es que no patrón oro. Es que antes el papel moneda o era oro, o era plata, o era cobre. Es que no había más que eso. También había moneda de estaño, pero nadie la cogía. Entonces hablamos de Holanda e Inglaterra como los orígenes de la revolución industrial, donde se empiezan a crear excedentes, ¿no? Que era una cosa que hasta ese momento... Combinado con el invento del papel moneda, que es esencial. Sin el papel moneda no hay la financiación necesaria para unir los talleres en fábricas. Efectivamente. Y ahí, donde de nuevo empiezan a surgir los tres principios de democracia, cultura y riqueza, cuando todo parece ser que todo avanza en un sentido de que parece que todo el mundo se puede beneficiar de esa riqueza, de esa cultura, de esa democracia. Y la típica paranoia, la gente del comienzo de la revolución industrial, tenemos que juzgarla por el famoso ensayo sobre la población que publica Labate Malthus, fíjate en qué momento, en 1799, justo cuando está empezando el siglo XIX, terminando el XVIII y empezando el XIX. Y ese es el ensayo más lúgubre, catastrofista que puedas imaginar. El íntimo de Malthus es David Ricardo. Y baste recordar que David Ricardo tenía el famoso teorema de los rendimientos decrecientes, que es un disparate, que olvida, digamos, el ingenio técnico y la capacidad de innovación. Y es cierto que si tú estás trabajando en la misma tierra sin introducir innovación alguna, pues va a dar cada vez menos. Pero joder, ¿qué pasa con el ser humano, con el ingenio humano? Los mismos lúgures son los que ahora critican la revolución tecnológica. Claro, claro. Critican a los robots. Y luego los luditas. Los luditas son los estructurales de maquinaria. Y en el campo, ese movimiento, porque también empieza a mecanizarse el campo, la primera trilladora mecánica, la de Jethro Tull, crea el mismo movimiento ludita, pero se llama Capitán Swing. ¿Quiénes están detrás de estos movimientos, por cierto? Pues, básicamente, artesanos, gremios. El gremio se siente amenazado y tiene razones para sentirse amenazado, porque va a ser desplazado por lo que antes eran comerciantes y que desde entonces se van a llamar empresarios, que son fabricantes e inventores, un nuevo personaje, con el cual llega el desarrollo. Porque antes de ellos había lo que Schumpeter llama el ciclo producción-consumo, el anillo producción-consumo, que se llama media cerrado, estable, y que, digamos, predomina la escasez. Nunca se puede ni siquiera concebir una cosa de que haya crisis por excedentes de mercancías, porque hay excedentes no comprados, sin concebirlo. Pero cuando llega el fabricante-inventor, eso es la teoría del desarrollo económico, siempre tiene un libro de 1911, entonces se produce un espectacular crecimiento de todo, desde la población hasta la producción, hasta el consumo, y comienzan las crisis. Es decir, comienza la situación cíclica de confianza, desconfianza, y toda la economía moderna no es más que un intento de suavizar las crestas descendentes y ascendentes del ciclo. Y es en ese escenario cuando, a pesar de los ciclos de confianza y desconfianza, cuando Europa vive quizá su mejor momento, cuando... Seguimos, seguimos. El mejor momento es el actual. Pero quiero decir que ahora Europa no tiene el poderío político y militar que tenía entonces. Porque ya no se ha dado cuenta, sí que lo tenemos, sí que lo... Yo creo que poco a poco nos sabemos con un ejército, pero también es que es absurdo, es un gasto enorme que lo gasten los americanos, mejor, sí. El ejército de los americanos. Sí, es mucho mejor tener a los americanos de gendarme, porque esa gente no es colonial, aunque diga lo contrario al pobre Pablo Iglesias, odian las colonias, ellos quieren tener puestos comerciales como los griegos. Ellos prefieren tener Hollywood que... No, no, ellos simplemente dicen, oye, que yo quiero comerciar contigo, que te niegas a que comerciar, a lo mejor te haga la guerra, pero solamente para que comerciemos, no para quedarme yo allí mandando, que es lo que tú harías en ese caso. Yo lo que decía es que Europa en ese momento donde se reparte el mundo casi con escuadra y cartabón... Se reparte efectivamente África y Asia se reparten con escuadra y cartabón. Europa que es el sitio donde se generan todos los movimientos culturales, filosóficos, económicos del mundo. Europa como sitio donde poco a poco se va venciendo la pobreza y se va industrializando todos los sitios aún no. No, entonces llega el momento en que hay que parar la locomotora de Europa, que es Alemania, y vienen las guerras, las dos grandes guerras mundiales, para parar Alemania. Pero eso es el punto de vista histórico, pero Europa que en ese momento es incuestionablemente el centro del mundo. Sí, pero ya para entonces Europa es Alemania, porque los Países Bajos han seguido con ese altísimo nivel de vida y demográfico que ya tenían en tiempos de Spinoza, pero no tienen pretensiones de liderazgo, en cambio la Alemania misma las tiene. Y Gran Bretaña. Sí, sí, y Gran Bretaña está en la curva de su imperio, pero el que funciona bien de verdad es Alemania, y por eso los británicos llevan mucho tiempo diciendo que este copte en Cante no lo vamos a soportar. Pero en ese momento en el que Europa es el centro del mundo, de repente viene un señor que se llama Marx y hace un planteamiento que no es nuevo. No es de repente, viene la comuna de París. O sea, tú date cuenta que el comunismo viene a la evolución francesa, el comunismo marxista. Viene del ala esta, el enragé, que llaman ellos los enrabietados o los rabiosos, el cura Ruh, que es abiertamente comunista evangélico, y el abate Morelí, que escribe el Código de la Naturaleza, cuya primera línea dice todo hombre será mantenido a expensas públicas desde el nacimiento hasta la muerte. Nada será de nadie. Punto, aparte. Eso, con eso en la mano, va a ver, y Bonarrot, y unos cuantos cómplices, intentan dar un golpe de Estado, frustrado, donde muero unas cuantas personas, y acaba fusilado, va a ver. Esa, la conspiración de los iguales, es el primer movimiento específicamente comunista que tiene un manifiesto comunista.